Nos gustaría creer que toda esa gente trabaja para nosotros Y que todo lo que encontramos de valor, de los mozos héroes, son regalos Que todas esas casas, en edificios y en finales, están vacías Que todas esas claras no nos miras del precio Que te quiero, que te quites Pero ya perdí el nivel, no se va a partir de verdad Cuando me di la ceniza, marco el cese de mi vida Llanar por el otro día Música 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 Música